Embajada de Estados Unidos en México emite ultimátum, por esto cancelaron visas. La Embajada de Estados Unidos en México emitió un ultimátum. Esta es la razón por la que decidieron cancelar el pago de visas. Ahora bien, la pregunta clave aquí es, ¿pagaste la tarifa de tu visa de Estados Unidos pero todavía no agendas la cita consular? Debes tomar en cuenta que la Embajada de Estados Unidos en México ya emitió una nueva vigencia para el proceso. Es muy común que los solicitantes de la visa americana se esperen para sacar la cita con las autoridades consulares, porque las fechas de espera no son nada cercanas. Pero es muy importante que lo hagas lo antes posible o podrías perder tu dinero. Hace un par de semanas, la Embajada de Estados Unidos en México emitió un ultimátum a los solicitantes de la credencial que permite el ingreso legal a la Unión Americana, pues informó que el pago de las visas que la van a sacar por primera vez o van a renovarla tendrá una vigencia de un año a partir del 1 de octubre de 2023. Es por ello que si realizaste el pago antes del 1 de octubre de 2022 y aún no agendas la cita, puedes perder el dinero que pagaste y tendrás que volver a hacerlo. En cambio, si realizaste el pago después del 1 de octubre de 2022, pero está por cumplirse el año, lo ideal es que programes la cita antes de que se cumpla para que no venza. De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en México, hay muchas personas que no han agendado la cita para sacar la visa con la esperanza de que encuentren una fecha cercana, pero lo recomendable es hacerla lo antes posible, aunque actualmente solo hay disponibles para el año 2025.